Nuestro segundo invitado, señoras y señores, un joven cantante y actor de Puerto Rico, la bienvenida, empeñizcame, para Dani Frati. ¡Venga! ¿Qué perdió? Tome asiento, por favor. Oye, a mí siempre se me complica mucho cuando viene un invitado, como tú, ¿no? Actor, cantante y psicólogo. Bueno, sí. ¿Cómo es esto? Hay que aprovechar el tiempo, ¿no? ¿Tienes tiempo para las tres cosas? Bueno, no me he casado, no tengo hijos, así que tengo tiempo. Ya, sí, el día que te cases y tengas hijos, y el tiempo ese se te agota un poquitico, ¿a cuál más tiempo le dedicarías, entonces? Bueno, pues claro, cuando llegue ese momento, pues ya he completado varias de las cosas que estaba haciendo ahora. Ok. Y entonces, pues, me dirigiré hacia lo que más me rinda placer en ese momento. ¿Qué es lo que prefieres? Yo prefiero la música. ¿La música? ¿El rock? Sí, rock, pero mi música va dentro del marco pop, pop rock, hay pop rock balada, hay más rock, hay de todo un poquito. ¿En Puerto Rico los jóvenes se inclinan más por el pop rock o por el reggaeton? Puerto Rico tiene un historial grandísimo, muchos años de música pop, o sea, viniendo desde los 70, Danny Rivera, y toda esa gente de Lucecita, hasta menudo los 80. Ok. O sea, en verdad la base es bien pop. Esta es tu nueva producción discográfica, como solista, la primera, ¿no? Sí, la primera. Frati, en libertad. En libertad. ¿Es que anteriormente no tenías libertad para componer, o sí? Fíjate, en algunos momentos no tuve mucha libertad. Ok. Entré en grupos que ya estaban encaminados. Establecidos ya, claro. Exacto, y entonces pues tenían sus directores y tenían ya repertorio, entonces ya no tenía esa libertad. Sí tuve mucha experiencia, tuve muy buenos momentos, pero entonces ya yo estaba preparando mi lanzamiento como solista. Yo siempre converso con los cantantes y con los músicos, ¿no? Y siempre me empiezo a chismear un poquitico el título de las canciones. Y aquí hay una que se llama Capricho de tenerte. ¿Has tenido capricho por tener a alguien o algo? Todos. Todos hemos estado encaprichados con alguna persona. Bueno, sí, claro. Claro que sí. Claro, pero bueno. Yo tampoco te puedo decir a alguien que yo estoy encaprichado ni nada, porque la pregunta te la estoy haciendo a ti. ¿En qué estás encaprichado tú? Bueno, no, en algunos momentos sí, hace muchos años, pero hoy en día yo estoy encaprichado con la misma mujer. Ya. Ok. ¿Y por qué decides hacerte solista? ¿Por el consejo de tu propio psicólogo? Por escuchando mi conciencia, escuchando lo que debía hacer y lo que yo entendía que era correcto y cómo aprovechar mi tiempo era ética. ¿Y alguna fanática se ha hecho pasar por pacientes para acceder a ti? Hasta ahora no. ¿Hasta ahora no? Hasta ahora no. Ok. Tú tienes muy bien establecido la separación entre pacientes y médicos. Claro. Por favor. Por la ética. Es muy importante entre un médico, claro. No voy a arreglar mi licencia por eso. Ok. Pero has actuado también en ciertas películas. Sí, sí. Una novela. Una novela chilena y he hecho mucho teatro también. Desde los 10 años yo vengo haciendo teatro. Ok. Desde niño. Empezaste muy jovencito en el mundo del arte, ¿no? Sí, gracias a Dios. Había mucho movimiento teatral. Todavía lo hay, pero lo hubo en esos años. Ok. Yo tengo un problema. Yo tengo un problema porque yo siempre tenía una duda. Para ser músico, ¿hay que estar loco? Bueno, para estar en el negocio, no para ser músico, para estar en el negocio, sí. ¿En el negocio de la música quiere decir? Sí, exacto. Ya. Pero se disfruta. Pero se disfruta, ya, claro. No, el problema es que yo tengo un caso aquí en el estudio. Sí. Un caso social que tengo aquí en él. Mi jefe de piso, que es Chano, yo aquí, que yo quiero muchísimo, siempre anda con los pelos parados como los locos. Siempre anda gritando. ¿Qué si es para aquí? ¿Qué si es para allá? Lo veo muy inestable, muy inestable. Y yo quisiera, por favor, si no te es molestia, que me analices un poco a Chano, ¿no? Desde el punto de vista de psicólogo. Ok. Ven para acá, ven para acá. Sí, por favor. Oye, gracias. Te lo voy a agradecer muchísimo. Yo quiero porque a mí él me cae muy bien realmente y es una persona que yo creo que vale la pena tener aquí en el show. Pero yo lo veo muy estresado. El otro día empezó a gritar aquí una cosa. Chano, por favor, yo te lo voy a presentar. Chano, den la amabilidad, por favor. Sí. Mira, te presento a Dani Frati, que es un amigo mío, es un amigo mío que quiere hacerte unas cuantas preguntitas. Ah, ya, ya. ¿Ok? ¿Es médico? Sí. ¿Aprobaron el plan de salud de Obama? No, Dios va a saber, ¿no? No, no, es otra cosa, mi hijo, otra cosa. Ah, ya, ya. Siéntate, toma, siéntate. Este va a ser un hotel mental un momentico. ¿Y por qué sentarme ahí? Yo estoy trabajando, ¿puedo sentarme ahí? No, 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 si la producción me autorizó, siéntate un momentico para hacerte un test mental ahí, Chano, de verdad. En serio, tómate, yo te digo. Ponte cómodo, ponte cómodo. Acuéstate. ¿Acostarme? Sí. No, yo ni me he bañado ni nada otro día. No, 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 Chano, ¿qué te pasa? Que te vas a hacer una pregunta. No, es que ni lo conozco, no. Chano. Bueno, unas copitas, unas copitas. Bueno, Chano, que tomes asiento, te dije. Acuéstate. Ahí. Chano. Sí. Hola, Chano, saludo. Hola. Chano, yo quisiera hacerte unas preguntas. ¿Tú me lo permites? Sí, sí, claro, claro, no hay problema. Bueno, podemos comenzar, ¿tú te sientes bien? Yo estoy un poquito incómodo, no, porque el lateral ese no es el mejor mío, ¿no? Yo duermo de boca arriba. Sí. ¿Puedo? Si pudiéramos tener un diván, me lo molestaba más a más. Ok. Bueno, se parece, ahí se parece a lo que usamos el diván. Ah, ok. ¿Está bien? ¿Ahí? ¿Se siente bien? Muy bien, muy bien. Ok. Pero me... Tú te estabas diciendo que querías un diván, un diván, ¿no? ¿Un diván? No. No, 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 un diván, es un diván. Ah, un diván no, un diván. ¿Cómo se sabe Freud? Un diván. No, porque el diván ya no está... Ok, ok. Sí, doctor, oigo sus preguntas. Bueno, Chano, contéstame, ¿te sientes bien? Sí, sí, sí. Sí, sí, no están trabajando hasta sentirse bien, ¿no? Pienso yo. Ok, ok. Muchacho, está fundido. Bueno, pues yo entiendo que usted, usted físicamente está bien. Físicamente sí se ve bien. Digo, no de esa manera, pero... No me refiero a esa manera, pero... O sea... Yo sentíme, sí, me siento bien. Vaya, si usted me dice que yo estoy... Vaya, que estoy así, descomprimido, ¿no? ¿Cómo le dicen a ustedes? Depri, depri, depri. ¿Depri qué? Deprimido. Ah, eso. No, no, deprimido no estoy. Deprimido no estoy. ¿Estás seguro? Sí, seguro, seguro. Yo duermo bien por las noches. ¿Estás seguro? Bueno, bueno, mira, lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo no estoy durmiendo bien, pero el resto de la semana sí, a pierna suelta, ¿eh? A pierna suelta. Te digo, te digo, te digo. Pues mira, yo quisiera mejor, entonces, administrate una prueba. Voy a administrar una prueba que nosotros usamos. No, vas a inyectar a otra gente, ¿sabes? No, 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 no. O te acuestas, o pongo marquito jefe piso. Acuérdate. ¿Oye, funcionó? Muchachos. No, aquí con la pincha, sí, se endereza todo mundo. Chano, mira. Tiene la prueba. Atiende acá, atiende acá. Vamos a hacer esta prueba. La gente comúnmente la conoce como la prueba de las manchas. Te lo dije, no me había bañado. No quiero bolche. Yo tengo límites. Escúchalo, médico, Chano. Escúchalo. Pero dice que mancha, ¿qué me vio? No, es una prueba. No me refiero a ese tipo de manchas. O sea, lo que quiero decir es que esta prueba, con las manchas que tiene, nos va a ayudar a deducir de dónde viene su estrés. Ya van a deducir más salario todavía que me han deducido. Ey, ey, ey. Enseñenla primero, enseñenla primero. Ok, dígame aquí, ¿qué es usted de aquí? Eso es un bill de la FPL. Sí, lo reconozco. Lo reconozco, sí. Un bill de la FPL. Y acá, entonces, ¿qué es usted de acá? Ah, me cambiaron el bill. Sí, porque este es de IT&T. Se vean los minutos que me sobran. Mira, los que yo he hablado y los que los otros, sí. Pero siempre cobran, aunque no haya hablado, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a decirlo de otra forma. O sea, a ver. ¿Qué persona usted ve aquí? ¡Guau! ¡Qué buena foto del hombre de Frogger! Igualito. ¿Este es representante? Está bien. Muchas gracias, muchas gracias. Ya yo tengo el diagnóstico. ¿Ya lo tiene? Sí. ¿Qué le pasa? Él sufre del síndrome de Miami. ¿Qué? ¿Síndrome de Miami? ¿Pero eso es malo? Bueno. Yo creo que depende, ¿no? Si no, mira, depende de lo de Miami. Porque mira, si vives en el Miami, en el Southwest, no tienes síndrome, ¿no? Pero si vives en el Northwest, como yo estoy síndromético. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, yo vivo en el Southwest! ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir, ¿verdad? ¡Me voy a morir! Vamos a amarrarlo. No. Vamos a amarrarlo. No, sí. Bueno, después del corte comercial, vamos a escuchar a Frati cantar. Y buscamos una soga, buscamos una soga. Porque estoy entizando. Estoy entizando. Tú no te estás confíes. Ella no tiene gracia para mí.